El mercado de trabajo en España está claramente condicionado por el altísimo volumen de desempleo. Más de 5.600.000 personas queriendo trabajar no pueden, no encuentran puestos de trabajo y a su vez una situación de claramente deterioro de la calidad en el empleo. El empleo que se está generando en este periodo, que es claramente insuficiente y que está caracterizado por un aumento de la temporalidad y un aumento también del tiempo parcial de carácter involuntario. La resultante, por lo tanto, es una situación en que el empleo que se genera es de mala calidad y está aumentando la precariedad en el empleo. Las políticas que se vienen desarrollando en nuestro país han estado basadas desde el 2010 en políticas de austeridad, de ajustes fiscales, de recortes presupuestarios, en salarios y en pensiones y en contrarreformas laborales. La reforma que el actual Gobierno del Partido Popular impuso de una manera injusta desde febrero del 2012 es una reforma que ha aumentado la destrucción de empleo, ha facilitado al empresario las decisiones unilaterales, tanto en materia de despidos como en modificación de condiciones de trabajo o en inaplicación de los convenios colectivos, que a su vez ha debilitado la negociación colectiva en nuestro país. Por lo tanto, es una reforma claramente injusta y es una de las mayores agresiones a los derechos de los trabajadores que se han producido desde la democracia en nuestro país. El papel de las organizaciones sindicales en este periodo es un papel de defensa de los derechos de los trabajadores con carácter general, basado fundamentalmente en la defensa del empleo, la exigencia de la creación de empleo, esa es nuestra prioridad, el empleo, el que el empleo tiene que ser un empleo con derechos, un empleo estable y un empleo que a su vez sea un empleo igualitario, es decir, en el que en nuestros momentos la crisis y la reforma laboral están aumentando las desigualdades, desigualdades entre jóvenes y trabajadores mayores, entre temporales indefinidos, profundizan la brecha entre mujeres y hombres o entre personas de distintos orígenes. Por lo tanto, nuestro objetivo central es el empleo, el empleo estable con derechos y, a su vez, junto con esto, la defensa de los derechos colectivos. En este periodo, junto con la reforma laboral, el empeoramiento de las condiciones de trabajo, hay toda una batalla que ha lanzado, una ofensiva que ha lanzado el Gobierno de debilitar la libertad sindical y los derechos de negociación colectiva. Hay más de 300 personas, sindicalistas, trabajadores, que están encausados por ejercer el derecho a huelga, por defender la libertad sindical y, por lo tanto, nuestro empeño a nivel nacional e internacional es la defensa, por lo tanto, de esos derechos de libertad sindical. Gracias. Gracias.